Con nosotros David Rodríguez de Comunicaciones de Mi Tour y Corsa Tour y nos viene a hacer una invitación para Noches de Música en el Malecón del Puerto de la Libertad. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y esta es una oportunidad para invitar a todas las personas que nos están viendo esta mañana para que nos acompañen mañana en el Malecón del Puerto de la Libertad. Vamos a tener nuestras tradicionales Noches de Música y varias actividades para toda la familia y todas las edades. Perfecto, es para todas las edades, el recuerdo puede ir mamá, papá, los hijos, la abuelita, puede ser una convivencia en familia y más ahora que estamos ya en vísperas de la Navidad también. Así es, y qué mejor manera de empezar el mes navideño que en el Malecón con un cóctel fresco de todos los empresarios que están en los restaurantes del Malecón del Puerto de la Libertad. Nos pueden acompañar mañana a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener música en vivo a cargo de La Vieja Fiebre que va a estar armonizando la música desde las 6 a 10 de la noche, usted puede llegar con su vehículo, tenemos disponibilidad para 300 vehículos en nuestro parqueo, la entrada es totalmente gratis y el parqueo cuesta un dólar siempre y cuando haya consumo dentro del Malecón del Puerto de la Libertad. ¡Buenísimo! ¿Qué más va a haber? ¿Qué más artistas estarán por ahí? ¿Qué géneros? Bueno, vamos a tener varios géneros que van a ser sorpresa para todos nuestros invitados y también vamos a tener actividades como rifas, promociones, va a haber descuentos en los platos de comida, esta es una oportunidad para que usted aproveche con su familia, el Ministerio de Turismo ha estado trabajando a través de Corsa Tour para posicionar este punto turístico como uno de los más fuertes del país y creo que con el liderazgo del licenciado José Napoleón Duarte Durán hemos estado colocando este punto como uno de los más fuertes del Salvador. ¡Buenísimo! Ahí está la invitación para todos ustedes, recuerden, es este fin de semana, ¿verdad? Así es, mañana a las 6 de la tarde los esperamos en el Malecón del Puerto de la Libertad, la actividad inicia no en horas salvadoreñas, así que aproveche desde temprano para que usted vea el atardecer a la orilla del mar, con los restaurantes que van a tener una decoración diferente, van a sacar sus mesas a una posición más cercana a la orilla del mar, para que usted tenga una velada espectacular. ¡Qué bonito! Y el solo hecho de bajar, de verdad, es delicioso, compartir el camino, se llega rapidísimo al Puerto de la Libertad. Claro que sí. Estando ahí ya tiene uno la opción, ceviche de camarón, ceviche de pescado, si quiere pulpo, o sea, es delicioso. Y aparte, le ponen el toque musical, queda perfecto. Y también para las personas que les gusta la comida mar y tierra, y también hay gente que busca pollo en el mar, ¿verdad? También, sí, sí. Así que también va a haber, va a haber para todos los gustos, vamos a tener todos estos platillos exquisitos y frescos, que es lo más importante, no es lo mismo comer acá en la ciudad, porque no sabemos desde cuándo traen los mariscos. Para las personas locales del malecón, para ellos una mariscada fresca es porque la pescaron una hora antes. ¡Qué delicia! Así que eso es totalmente diferente, el sabor a lo que podemos encontrar acá. ¡Qué rico! Ya me dieron ganas, una deliciosa mariscada. Ahí está la invitación, ¿cualquier cosa se pueden comunicar a ese teléfono también? Claro que sí, nos pueden contactar al 2241-3200, si ustedes desean más información, pueden visitar nuestras redes sociales, El Salvador Impresionante y Mi Tour El Salvador, son nuestras redes en Facebook. Y también ustedes pueden estar pendientes de todas las promociones que se van a estar colocando en nuestros medios digitales. Y solo cabe mencionar que están disponibles los parqueos para que usted pueda llegar con su vehículo, con sus amigos, su familia, la novia, el novio, para que pasen una buena velada este sábado a partir de las 6 de la tarde. Perfecto, muchísimas gracias David Rodríguez de Comunicaciones de Mi Tour y Corsatour, Noches de Música. Así que la invitación es para usted, váyase con toda la familia a disfrutar y comience a sentir desde ya ese espíritu navideño también.